falleció el poeta narrador ensayista y crítico literario César López premio nacional de literatura 1999 continúan implementando medidas las instituciones culturales para prevenir y enfrentar la COVID-19 en Cuba y hoy este noticiero cultural celebra el sexto aniversario de su primera misión comprometidos con usted continuamos al aire saludos desde la habana es martes 7 de abril de 2020 y abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana hoy conocimos la triste noticia del fallecimiento en esta jornada víctima de una neumonía a los 86 años de edad del poeta narrador ensayista y crítico literario César López premio nacional de literatura 1999 y una de las más importantes voces líricas de nuestro país César López dejó decenas de libros multitud de artículos en periódicos y revistas fue testigo excepcional de momentos cruciales de la cultura cubana amigo y compañero de grandes escritores y artistas hombre cultivado y sensible era narrador ensayista crítico literario pero primero que todo era un poeta uno de los mejores de la segunda mitad del siglo 20 cubano que fue siglo pródigo de poesía basta una serie memorable sus tres libros de la ciudad para considerarlo un clásico algunos creen que esos poemas están consagrados sólo a las ciudades en las que vivió las que amó o sufrió santiago de cuba la habana madrid pero la ciudad de César López es mucho más la idea que nos hacemos de la urbe y de sus múltiples afluentes de su capacidad de latir por sus historias y conflictos una ciudad que es todas vivió frente al malecón habanero acompañado por una gran biblioteca donde confluían lezama y garcilaso neruda y dulce maría loinas a la gran poesía universal tributó buena parte de su obra ensayística y sus colaboraciones con importantes publicaciones en cuba y en el extranjero era un conversador fino y entusiasta polemista irónico con esas armas afrontó muchos de los obstáculos que le pusieron la vida y los hombres cuba lo distinguió en 1999 con su premio nacional de literatura era el reconocimiento a una poesía asumida como impulso vital como necesidad íntima que tiene que hacerse patrimonio de todos pero que en definitiva es crónica personalísima yuris norido en el noticiero cultural el noticiero cultural claro está continuará rindiendo homenaje en próximas emisiones a este grande de nuestra literatura y precisamente a la literatura y los libros dedicamos esta semana nuestra sección contrapunteo sin dudas en estos días de aislamiento ante la situación epidemiológica mundial motivada por la COVID-19 la lectura es una opción que muchos han asumido conocedores de cuánto aporta al crecimiento espiritual y a la calidad de vida del ser humano nunca es tarde para comenzar a leer y en tiempos de aislamiento social la lectura se erige como una de las mejores recomendaciones tradicionalmente cuba se caracterizó por un gran volumen de edición de libros y una propuesta que partía desde el ministerio de educación incentivando los procesos de lectura últimamente la realidad ha cambiado y también eso se ve en los modos en la costumbre de los diferentes sectores de la población digamos que la lectura tradicional ha ido en retroceso en la medida que han ido apareciendo nuevos soportes nuevos métodos nuevas formas de leer encontramos personas que leen quizás por profesión quizás por vocación quizás porque nosotros nos criamos leyendo pero cuando miramos quizás esta juventud estos niños que están cultivándose hoy en día nos damos cuenta que a lo mejor no estamos encaminando bien este hecho de la lectura si usted no tiene libros en casa o si prefiere el formato digital y de fácil acceso les recomendamos plataformas.cu donde instituciones y escritores cubanos nos brindan acceso gratis a novelas poemarios compilaciones ebooks audiolibros puede visitar las páginas de la unión de escritores y artistas de cuba uniac de la asociación hermano saiz o hs de las diferentes provincias y encontrará recomendaciones inmediatamente asimismo en las páginas de facebook de autores cubanos el sitio la jiribilla cuba literaria y claustrofobias promociones literarias ofrecen acceso a disímiles textos la unión de escritores y artistas de cuba recomienda títulos de su sello literario ediciones unión como parte de una iniciativa semanal encaminada a acompañar el estudio en casa una de las principales medidas preventivas ante la propagación de la cob y 19 lo cierto es que esta situación ha despertado iniciativas para promover la lectura refiere juni enrique n es uno de los gestores de claustrofobias y agrega que tal vez después que pasen estos días hayamos incorporado nuevas prácticas de uso en las redes sociales y el universo digital para pensar y distribuir el arte y especialmente el libro se está hablando mucho ahora del libro digital del libro físico una presunta pelea entre ambos y ambos soportes pero yo creo que lo que va a prevalecer al final es la literatura y la literatura no tiene soporte es algo que está en la mente y la sensibilidad lisandra durán noticiero cultural mañana compartiré algunos criterios recibidos a través de nuestras direcciones electrónicas en nuestro debate semanal la lectura como una opción de esparcimiento y crecimiento intelectual ante el actual panorama epidemiológico usted puede enviarnos sus consideraciones al respecto si no se escribe a contrapunteo nc arroba cubarte punto cul punto o si nos deja un mensaje en facebook en esta dirección www.facebook.com barra noticierocultural.cuba comenzamos este recorrido por lo que publican páginas digitales de otros medios de prensa la cuenta de twitter del ministro de cultura de cuba alpidio alonso rinde homenaje a la gran heroína cubana bilma spin en el aniversario 90 de su natalicio en su mensaje expresa hoy toda cuba recuerda bilma heroína legendaria ejemplo de los extraordinarios valores de la mujer cubana así de grande fue también su sensibilidad por la cultura su particular gusto por el ballet y la música y su cercanía y apoyo a alicia y otros grandes artistas cubanos por su parte prensa latina destaca que asediada por el bloqueo de eeuu y sus asfixiantes sanciones económicas venezuela insiste en promover la cultura como un instrumento de desarrollo social y entendimiento entre los países y sus pueblos uno de los escenarios privilegiados para materializar esta apuesta por la diplomacia cultural es la organización de naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura unesco con sede en parís en la cual la nación sudamericana destaca por su activismo prensa latina dialogó con el embajador venezolano ante el mecanismo multilateral héctor constant quien abordó los logros y los desafíos de su país en un ámbito del que no escapa de la cruzada de washington y cerramos en radio van a cuba para conocer que el sello sony clásica lanzó al mercado en formato digital una grabación de las sinfonías número 5 y número 7 del compositor alemán ludwin van beethoven a propósito del aniversario 250 de su natalicio la grabación tiene como protagonista a la orquesta música eterna dirigida por el maestro griego nacionalizado ruso teodor burrensis ambas sinfonías fueron grabadas en 2019 durante un concierto en el legendario kong hauser en viena capital de austria escenario que según los productores destaca por sus condiciones acústicas similares a las de un estudio y precisamente con un fragmento de las interpretaciones de este tema de mozar cerramos nuestra revista de prensa por hoy ahora es tiempo de hacer una pausa en nuestro recorrido informativo en el próximo segmento le contamos como las instituciones culturales continúan implementando medidas para prevenir y enfrentar la cob y 19 en cuba serán instantes no andone la sintonía no 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 Mi mensaje para ti es que debas quedarte en casa Si todos lo hacemos, hoy millones, trillones de coronavirus no van a encontrar a quien infectar Es importante eso, contar las bajas del enemigo Si todos lo hacemos, vamos a mantener en alto la moral de nuestra tropa Esta tropa que se llama humanidad Desde que el Ministerio de Cultura adoptara las primeras medidas preventivas en el actual panorama epidemiológico mundial Nuestros creadores e instituciones han asumido nuevos roles para enfrentar la COVID-19 Uno de ellos es la confección de nasobucos en talleres y espacios alternativos Por invitación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura Nuestro noticiero conoció hoy de primera mano sobre el compromiso ante esa iniciativa El grupo de confecciones Loida ya ha donado 7000 nasobucos a hospitales, círculos infantiles, hogares de ancianos, aeropuertos Y a todo el que lo necesite en la comunidad donde radican En estos momentos nosotros tenemos dos modalidades Una que al Consejo Popular de aquí del auto nosotros le hemos dado cortados ya Y para aquellos de la comunidad los haga, o sea las federadas que saben coser Y también le dimos la posibilidad a nuestros trabajadores Ya que nuestras trabajadoras tienen más, vaya el promedio de edad un poquito alto De que las que tengan condiciones en su casa se los lleven para su casa, se les da cortado Y así no paramos la producción 700 nos han donado nosotros hasta este momento Ver en dependencia de los que ellos necesiten Nos piden 10, 20, 30 y así lo vamos distribuyendo poco a poco Entre las federadas que tenemos por todas las circunscriciones Las 8 circunscriciones que tenemos Para que vayan cosiendo y entregándose a las personas más vulnerables Los que tienen que trabajar, los ancianos solos Los niños que tengan que ir al médico Ella es la costurera más ágil del taller Es hermana de Loida y confecciona entre 70 y 80 nasobucos diariamente Bueno, después que hicimos varios diseños Se probaron, ¿no? Y realmente este fue el que más funcional resultó Y por eso decidimos hacer este mismo diseño Los hijos de esta creadora del Fondo Cubano de Bienes Culturales Comparten su tiempo entre la medicina y este taller Donde se trabaja en familia y con mucha eficiencia También revisamos las características del tejido Incluso con el proveedor chino Que fue el que nos lo... Buscamos la separación de las micras de tamaño que tenía el tejido Y aparentemente por las características que nos dio Era mucho menor a las gotículas que pueden estar transmitiendo el virus Y por lo tanto vimos que era un tejido muy acorde para lo que se estaba haciendo Pero los trabajadores del Fondo Cubano de Bienes Culturales No solo confeccionan nasobucos También conocimos que los carpinteros y miembros del colectivo artístico Iscareta Realizan labores de higienización en el municipio Guanabacoa Aquí en la capital Hay que decir que bueno, en los resultados de la emulación del año 2019 El Fondo Cubano de Bienes Culturales alcanzó la categoría de colectivo vanguardia nacional Y también tres filiales de ellas como fueron las filiales de Holguín, de Matanzas Y la propia filial de La Habana Yo creo que sí, que merecen hoy todo nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro cariño Porque una vez anunciado todo lo del coronavirus Y ya en el hecho consistente de una pandemia Hay que decir que nuestros artistas, creadores a lo largo y ancho del país Tomaron la idea, el gesto altruista, solidario y humanitario De hacer los nasobucos Pero como te pudiera decir, no solo los nasobucos Sino también otras provincias Han realizado las propias ropas para los médicos, para las enfermeras Para que realmente exista ese cambio que tiene que realizarse en los hospitales Y se puede hacer con toda la agilidad El grupo de confecciones Loida es otra familia de creadores Que continúa trabajando para que el resto pueda quedarse en casa Quiero aprovechar hoy, que me parece que es un día muy especial Porque es el 90 aniversario del nacimiento de nuestra querida Vilma Spinn Y además felicitar al Noticiero Cultural que hoy cumple 6 años Y darle las gracias por tenernos informados del quehacer de nuestros artistas A los cuales respetamos y admiramos mucho del mundo nuestro, del mundo de cultura Lisandra Durán, Noticiero Cultural Agradecemos a Loida por su felicitación Y también conozca que el proyecto sociocultural Car Sueños de Camagüey Confecciona nasobucos fundamentalmente para la comunidad Y los hogares de niños sin amparo familiar Desde ese territorio nuestra corresponsal amplía Con telas, puntadas y mucha ilusión Confeccionan personajes de disímiles historias Las integrantes del proyecto Car Sueños mantienen viva esa experiencia de la cultura Pero aunque no paran de coser Esta vez no son muñecos de trapo Sino nasobucos Con destino fundamentalmente A niños de los hogares sin amparo familiar en Camagüey Y la comunidad El proyecto no va a parar El proyecto va a seguir trabajando Siempre Pero ahora cada una en su casa Protegiéndonos nosotros también Ha utilizado retazos de tela que tenían guardados para la confección de muñecos El proyecto Car Sueños Perteneciente al Centro Provincial de Casas de Cultura Una niña nos preguntó Que si hacíamos nasobucos para las muñecas también Y yo no supe qué contestarle Y le dije, claro Pero tú no te pones el tuyo Y ella me dijo, sí, yo sí Pero y si la muñeca se enferma Entonces nosotros con algunas recorterías Y para mantener el entusiasmo En el proyecto Estamos haciendo algunos Diario Las personas se divierten Y las pasan bien Porque le ponen a las muñecas Mantienen protagonismo en la comunidad Ahora confeccionando nasobucos Un gesto que une arte, empeño y solidaridad En Camagüey Aime Amargós Noticiero Cultural En nuestro recorrido internacional Compartimos otras alternativas Que nos acercan a las maneras En las que la cultura se replantea Sus espacios de promoción En el actual escenario epidemiológico mundial El periodista Yuri Norido Nos cuenta No podía ser de otra manera Los artistas, profesionales o aficionados Quieren dibujar el coronavirus Y algunos enseñan a hacerlo en las redes sociales Es evidente la plasticidad del virus Si uno pudiera abstraerse de los daños que causa Hasta pudiera considerarlo hermoso Lo cierto es que se presta para un sinfín de recreaciones Que van desde cuentos infantiles ilustrados Hasta decididas metáforas La obra de este artista, por ejemplo Muestra el aislamiento de la matriz del virus Se ven profesionales de la salud Químicos, militares, recicladores y población En el proceso de eliminar a la principal fuente de emisión Y abundan los tutoriales para dibujar el nuevo coronavirus Paso por paso Es muy posible que la pandemia inspire a grandes artistas Que directa o indirectamente Dejen testimonio de estos meses intensos Habría que ver en el futuro El impacto de esta emergencia en las artes visuales Yuris Norido En el noticiero cultural Y el lunes 7 de abril de 2014 Este noticiero cultural inició sus transmisiones Nuestro colectivo ha recibido hoy Centenares de mensajes de felicitación Y a todos les agradecemos las muestras de cariño Hacia los que modestamente en estos seis años Hemos formado parte de este equipo de soñadores Que continuamos comprometidos Con actualizarle cada día Con lo más relevante de la información cultural La motivación mayor es saber que usted Nos espera en cada jornada Y por eso le agradecemos Las actuales circunstancias imponen retos mayores A quienes forman parte del colectivo Del noticiero cultural de la televisión cubana Seis años de transmisiones continuas Comprometen diariamente A un equipo de periodistas Asistentes, editores, camarógrafos Y personal técnico Que trabaja todos los días Para realizar cada emisión Mantener informado del acontecer Artístico y literario en Cuba y el mundo Es el principal propósito De este espacio informativo De la televisión cubana Que ofrece además Una visión crítica de ese panorama Yo creo que lo primero Es tener sensibilidad Ante lo que es la cultura cubana También seguridad en lo que estás diciendo Y sobre todas las cosas, Dani Respeto hacia el público Y respeto hacia quienes hacen la cultura Es un trabajo tensionado Estamos siempre contra el tiempo Y eso hace que estemos un poco atropellados a veces Pero de cualquier manera Como ya te decía El trabajo es colectivo Si no, no sale Aquí no hay estrellas Todos somos parte de un elenco Como en el buen teatro Para mí el noticiero cultural Ha significado muchísimo Tenemos una dinámica Muy activa todo el tiempo Aprendemos mucho Porque nos enseña Y me encanta Me apasiona todo Lo que tiene que ver Con el periodismo cultural Y que mejor lugar Para poderlo desarrollar Que acá La inserción de gente joven Porque vienen con nuevas ideas Con 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 alegría Con ideas nuevas Y esta inyección Siempre es Importante Yo creo que el noticiero cultural Ha venido a De cierto modo A ser un oasis Porque si Todo el sistema informativo Tiene Todos sus momentos culturales En cada una de sus ediciones Para tener 27 minutos Concentrado En los sucesos culturales Del país Incluso los internacionales A mí me parece De una gran sabiduría Y además Que se puede Digamos que Profundizar más Que dar una nota Por encima De lo que esté sucediendo El festival Perdón El noticiero El noticiero además Invita a los artistas Allí se puede tener Una conversación seria Interesantísima Yo creo que Yo creo que sí Incluso yo creo que Es una prueba Feasiente De que tal vez Un canal cultural También le vendría bien Al país La muestra es esa Es un noticiero cultural Que ha sido Súper interesantísimo Durante todos estos seis años Y sobre todo Muy útil para la cultura cubana Así que un abrazo A todos Mis felicitaciones Es un alimento Para cada uno De los ciudadanos Y por eso Yo creo que hay que Saludar la existencia De este noticiero Es un noticiero Que cada día Nos acerca Al quehacer Cultural Artístico De toda la isla Que estaba Pulsando La situación De eventos De premios De obras nuevas Promoviendo también A veces A figuras Menos conocidas Que están En lugares distantes Y validando también A las grandes figuras De modo que Creo que Que ocupa Un espacio Importante En la promoción Cultural del país Y ojalá Que el noticiero Siga creciendo Siga desarrollándose Siga encontrando También Formas Novedosas De abordar Otros temas Culturales Polémicos De la historia Del presente Y De todo el quehacer De la intelectualidad Cubana De los intereses De la intelectualidad Cubana Y de los intereses También Del gran público Cubano El noticiero cultural Ha sido Una herramienta Necesaria Yo creo que Además Era un pedido A gritos De hace muchos años En diferentes reuniones Y encuentros De los intelectuales Y artistas Tener un noticiero Exclusivamente Para reflejar El acontecer Del arte Y la cultura En nuestro país Y yo creo Que ha sido efectivo Que está dando muestra De la necesidad Que había de tener Un espacio Como ese Que además Yo creo que todavía Hay muchas cosas Que va a proyectar Este espacio Como noticiero Que van a servir De mucho Para el conocimiento Y la promoción De lo que pasa En Cuba En la cultura Incluso no solamente Ya en el contexto De los intelectuales De los artistas Sino en la población En el pueblo Que se sienta a ver El sistema informativo Las noticias Y han descubierto Que existe un noticiero Para la cultura Para el arte Un noticiero cultural Cubano Yo creo que ha sido Una decisión certera Y un proyecto Que todavía Promete muchísimo más Felicidades Se conoce Como el informativo De arte Y literatura El noticiero cultural Desde Santiago De Cuba Los reconozco Y le llamo Como esa familia Que con elegancia Sabiduría Y buen juicio Salva con cada misión La cultura cubana Nos queda Felicitar Incentivar A este colectivo Entusiasta Y joven Del cual también Somos parte Y continuar así Al servicio De la cultura De nuestro país Tratando de abordar Y de llegar A los aspectos Más auténticos Y más cubanos El nuevo aniversario Del noticiero cultural Creo que Nos pone En el punto de mira De la reflexión Acerca de cuanto Ha significado Desde la provincia A los corresponsales De tratar De visualizar La identidad cultural De cada uno De los espacios Territoriales Es polémico Plural Y al mismo tiempo Necesario Es ese espacio Que agradezco Infinitamente No solo por Ofrecer la oportunidad A todas las provincias De Cuba De comunicar La cultura A través de un pensamiento Crítico Y al mismo tiempo Enriquecerla Sino también Porque me siento Dentro de un colectivo Donde todos somos Formamos Y tomamos parte De ese producto Comunicativo Que de lunes a viernes Seduce por la calidad El contenido Y la visualidad El mayor desafío De este espacio Es continuar ofreciendo Lo más trascendental Del acontecer cultural De Cuba Y el mundo Propiciar espacios De diálogo En torno A los procesos artísticos Y continuar propiciando La crítica artística Y literaria Un noticiero No es una sola persona Muchas personas Me reconocen Como el rostro Del noticiero cultural Pero detrás Hay mucho O sea Yo no puedo hacer Mi trabajo Sin los camarógrafos Sin el técnico Sin el coordinador Que me está diciendo Por qué cámara voy Sin la maquillista Que se empeña En tener una imagen Agradable Para el público Entonces De eso se trata todo Se trata de ser Y funcionar Realmente Como un colectivo Desde la persona Que está encargada De ver Cuál es la noticia Del día Hasta la persona Que poncha Hasta la persona Que está transmitiendo El noticiero cultural Si no hay equipo No existe noticiero Y para suerte De nosotros Esto es una familia A seis años De su primera salida Al aire El noticiero cultural De la televisión cubana Continúa Y continuará Apostando por la promoción De lo mejor De nuestra cultura Artística Y literaria Daniel González Cabello Noticiero cultural Punto final En esta emisión Del noticiero cultural Le informamos Del fallecimiento Hoy del poeta Narrador Ensayista Y crítico literario César López Premio Nacional De Literatura 1999 Le pusimos al tanto De las medidas Tomadas Por las instituciones Culturales De nuestro país Para prevenir Y enfrentar La COVID-19 Y también destacamos Las celebraciones Este martes Del sexto aniversario De nuestra primera emisión Gracias por acompañarnos En esta entrega informativa Nosotros regresamos mañana Para compartir Más informaciones Sobre el acontecer Del arte Y la literatura En Cuba Y el mundo Hasta entonces Me despido Con un saludo Desde La Habana De esta entrega De esta entrega